Muy buenas gente, aquí estamos un día más con Daules, la guía de principiante Vamos a hacer, ya sabéis, desde abajo hasta la cima Para que nadie se quede sin saber nada, vamos a ir haciéndolo todo Y ya sabéis que vamos a ir hablando de todo un poco conforme sigamos avanzando, ¿de acuerdo? En primer lugar quiero darle las gracias al señorito Lemón Que me ha mandado una pequeña miniatura a la cual vamos... Pues bueno, yo creo que por el esfuerzo dedicado me ha dicho Oye, utilízala si quieres Y yo ya que se ha dedicado el tiempo a hacerla y demás He dicho, pues ¿por qué no? A partir de ahora utilizaremos su miniatura E intentaré la primera dejarla limpia tal y como está Y en las siguientes, bueno, pues me gustaría ponerle su nick por algún lado Si estás viendo esto, que seguro que sí Ponme el nick que quieres que te ponga Y lo pondremos ahí en la miniatura para que salga en todos los vídeos Porque a mí me gusta recompensar el esfuerzo de los demás De hecho todo esto, vamos a ir a ver cositas Vamos a ver cositas, porque vamos a empezar con las omnicélulas He tenido un par de días problemillas con Daules y las cuentas Porque al tener dos cuentas, bueno, pues Daules se vuelve un poco loco Me hacía cosas raras Pero ya he conseguido solventarlo a duras penas Pero lo he conseguido El caso es que tenemos por aquí a Glacial Glacial importantísimo Va a ser vuestro abecedario de Daules Con Glacial a partir de ahora vais a poder avanzar hasta donde queráis Aunque, a ver, esto tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Glacial es muy adictiva Eso de hacerte invulnerable y recuperar vida es muy adictivo, ¿vale? Os aconsejo que la utilicéis mucho Siempre que estéis aprendiendo y demás Viene muy bien Pero que no dejéis de lado todas las demás, ¿vale? Incluso ya iremos con otras distintas Que iremos desbloqueando más adelante Que son más agresivas Pero más perjudiciales para nuestra salud Pero ya veréis como poco a poco Todo tiene su porqué Y si aprendéis a saborear un poquito todas las omnicélulas Veréis que vais a disfrutar mucho más de Daules En primer lugar ya tengo todas las partes, ¿de acuerdo? Bien, dos cosillas Este pico escarchado o agrietado Es escarchado, es decir, tiene que ser del scribe No vale del normal, ¿de acuerdo? Eso por un lado Y la piel rocosa glacial Aunque sea de color verde Es del scan glacial, ¿vale? Una pequeña tal Bueno, aquí sí que te pone del scan glacial Y aquí te pone del scribe, ¿vale? Pero hay a veces que viendo el dibujito Se nos va la olla y nos guiamos, ¿de acuerdo? Muy importante Toda esta omnicélula se crea con cosas de los glaciales Así que hay que ir a tope con ellos Os ponéis un arma de fuego Ya que estamos empezando Alguna tendréis Y le vais dando chicha De momento nosotros vamos a crear esta Y vamos a empezar a utilizar las omnicélulas ¡Uff! Y nos la equipamos, por supuesto Equipada De bastión será la siguiente que utilicemos Porque me queda de piel rocosa De un charro esporado Es decir, de los verdes que utiliza meneno Me quedan un par de piezas Y la tendremos O sea que pronto también haremos vídeo con eso ¡Uff! Espera Es verdad que tenemos una ambición de crear Una omnicélula Vale, ahí lo tenemos Ya sabéis que yo solo y únicamente Abro orbes, abro cosas y cositas de esas Cuando estoy grabando ¿De acuerdo? Lo máximo que hago Es conseguir materiales Cazando Vegebut Sin más Y si puedo Pues hago un eventillo Para poder ir subiendo cosillas En la senda del slayer Que ya sabéis que la senda del slayer Es muy importante Es la base de todo Dauless En la cual pues nos va a ir Permitiendo desbloquear cositas Bueno Dijéramos Reestructurado un poquito Todo lo que teníamos Tenemos por aquí La zona de Cosas de defensa Que de momento No vamos a utilizar Porque estamos aprendiendo Un poquito y demás Las linternas Yo me quedaría Con esas de momento Y a partir de ahí Si ahora Ahora mismo Veis que vais necesitando Tener Varios espacios Para poner varias armaduras Le podéis ir añadiendo aquí Pero yo de momento Creo que no hace falta Y ya está Le puse por los loles Un ala delta ¿Vale? Y yo simplemente Estoy subiendo Hojas encadenadas Porque es lo que voy a utilizar Muchos últimamente Preguntan ¿Cuál es el arma más fuerte? Había en un vídeo Por ahí Había una pequeña discusión Sobre esta O aquella O la otra La más completa Ojo No la mejor Ni la más fuerte Pero yo creo que ahora La más completa Puede ser la pica A mi humilde opinión Si que es cierto Que el hacha Siempre da golpes Muy fuertes Los revolveres Te permiten atacar Desde lejos Pero yo creo que ahora mismo La pica Y luego si acaso Pondría el hacha Aunque las hojas encadenadas Con la nueva Wilkisubi Ojito eh Ojito matojito Bueno Vamos a ir para arriba Que es lo que nos interesa Ahora Ya tenemos para poder desbloquear La nueva zona Que serían las fronteras De las islas Ya tengo los 16.000 De experiencia Me lo ha permitido Conseguirlo Mientras que capturaba Las partes que me faltaban De los Begemuth Y ya casi tenemos La siguiente Así que vamos a desbloquearla Nos requiere 16.000 De experiencia Con lo cual Lo tenemos Y desbloqueamos Importante como siempre Desbloquear Todas las islas Que podamos Desfiladero Veamos con ello Ay Y aquí vienen muchos esporados ¿No? Por lo que he visto A ver ¿Lo puedes volver a poner? Crack Ahora Vale Aquí ya vienen esporados Vienen ya Los de umbríos Ok 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 Vale Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno Y aquí que es lo que tenemos Esto simplemente Ya sabéis que no cuesta nada Y es la zona para poder despejar Todo esto Esto es para recolectar Más rápido las cosas Mmm ¿Qué significa más rápido? Pues significa Un 5 por Te da Probabilidad ¿Vale? De poder coger En vez de un objeto Dos O el doble Si por lo que sea Te da un dropeo de dos Pues conseguirías cuatro Si tienes mucha mucha suerte Pero normalmente te dan Uno, dos, uno, dos Uno, dos Va ahí la cosa ¿Vale? Tanto Lo que viene a ser Con plantas Como con piedras ¿Vale? De las dos cosas La cosa es ir subiendo Ya vais leyendo Y vais viendo Y dicho esto Pues hasta aquí estaría todo Ahora mismo Tengo 189 de méritos De combate En principio ¿Qué podemos ir mejorando? Porque visto lo de aquí arriba Que básicamente Esto no lo vamos a utilizar Esto no nos va a pedir méritos Y esto tampoco Con lo cual ya podemos empezar A emplear nuestros méritos En todas las cosas que tenemos Desbloqueadas ¿De acuerdo? Yo empezaría por Viendo que por aquí todavía No tengo los méritos suficientes Voy a aguantar un poquito A ver cuánto me pide por esto 300 méritos Bueno Para que me vaya siendo un poquito más fácil A ver qué tenemos por aquí Un brío Tal, 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 tal Vale, defensivo Yo lo voy a aguantar ¿Vale? Yo sé jugar Más o menos Entre comillas Y bueno pues Me voy a aguantar un poquito Las defensas Solo un poquito Y me las voy a aguantar Para poder ir haciendo Un poquito más de daño ¿Vale? Si vais usando varias armas Pues ir subiendo Un poquito El arma que vayáis usando Y ya está No os compliquéis Ni os enfoquéis solo en una Si os gusta utilizar varias ¿De acuerdo? Para eso sí Para refojar a nivel 20 y demás Yo os aconsejo Centraros solo en una Pero A gustos colores Aquí va un poquito de decisión Uy, intermediario ¿Qué tenemos por aquí? Me he enrollado mucho ¿Vale? Así que ahora vamos a ir Un poquito más deprisa Para que dé en poco tiempo La opción de avanzar Un poquito más rápido A ver, misiones que tengamos En el Rastgate Aparte del evento Que es la moradita que nos sale ahí No tenemos ninguna ¿De acuerdo? Así que vamos a ver ¿Qué nos piden hacer ahora? Bueno Usa la habilidad instantánea De tu unicélula Cinco veces Perfecto Y caza un Rift Stalker Tres veces De acuerdo Esto por aquí Voy a aprovechar No tengo moneditas Con lo cual me puse ahí De hacer cosas Ahí lo tenemos Importante siempre que podáis Ir subiendo esto Para poder ir subiendo Como veis Mira, hemos subido un nivelillo más Nivel 14 Y ya estaría bastante bien Con nivel 14 Ya las escaladas Nos tienen que ser Bastante facilillas Sin ningún tipo de problema A partir del nivel 10 Yo creo que ya las podéis hacer La de 1.13 Estoy hablando de 1.13 Que las otras todavía no las tenemos desbloqueadas De hecho todo esto Y enrollado todo esto Quiero abrir núcleos Por Dios Estoy deseando abrir Núcleos Venga, nivel 14 Muy bien Hola Marcos ¿Qué pasa? ¿Cómo va la vida? Quiero abrir núcleos Chicos Quiero abrir núcleos Porque necesitamos células Voy día tras día Abriendo núcleos O sea Fusionando de las que tengo Que en realidad no han sido muchas Pero bueno Y ahí vamos Darme cosas Darme cosas A ver Vamos a saltar al final Vale Esta es la del pozo Ya tenemos para abrir Cofres Importante Coger todos los días Lo del pozo Siempre que podáis Tampoco es una obligación Vale Por aquí tenemos Méritos de combate Otro 10 Perfecto Ácida astuta 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 por 2 Ya podemos hacer una astuta Más 2 Esta me gusta bastante Astuta importante para mí Vale Afinación etérica También la utilizaremos en un futuro Célula de aguante Construcción evasiva Dominante También es importante Iracunda también Parasitaria Parasitaria Esta es Con esto ya veréis Que vamos a ir Y robusta también me gusta Vamos a hacer cosillas con ellas Bueno Otros 4 comunes Vamos a ver que nos dan por aquí Adelante Abrimos Bueno Agil Agil Catalizador Bien Evasiva Impulso etérico Tormenta de espadas Estratega Galvanizada Tenaz 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 también Muy buena Apuntarla Tenaz Vale Ok 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 Ya tenemos cositas Ya tenemos cositas Ya podemos hacer un poquito más de daño Vale Bueno Pues nos ponemos aquí Y echamos un vistazo a ver Bueno espérate Antes de echar un vistazo Quiero ir a ver que podemos crear Sobre todo de armas Para tener variedad de armas He escuchado regalos de navidad Voy Que bonito Compartir Amigos Compartir Que mi cuenta secundaria no tiene ninguna Vale Y ahí Mira, mira, mira Células Células, células Nos dan células niños Ay, ay Da regalitos Da regalitos Hombre Da regalitas Eso es, eso es Muy bien Así me gusta Nos están dando muchas células Importante Ahora vemos A ver que tenemos Vale De fuego no tengo ninguna creada ¿No? Vamos a crear una Ya que podemos Si tenemos las partes Adelante Vale De momento lo dejamos así Y el tema de armaduras Ahora que he estado farmeando un poquito más Esta da noqueadora A ver que más tenemos por aquí Afinación etérica Mira Este le vamos a crear Vale El del scan Que trae duro También Vale Ya vamos a ir creando más Vamos a ir avanzando Escudos Para un futuro La hacemos también Evasión no Crueldad de momento Tampoco Fortaleza tampoco Médico no Tormenta de espadas No nos interesa Cazador de aéter Tampoco Venga, vale Haremos muy locas Con fortaleza Afinación etérica También Y de piernas Condicionante Dominación Vamos a crear una Ahora que tenemos muchas partes Podemos ir creando más Y guardián Y una de guardián Pero de momento Vale Había una que era Golpes pesados Venga Vamos a crearla también Bueno Y haremos alguna más De momento no quiero Alargar mucho más Esto Vamos por aquí Vamos por allá Tenemos Tenemos más regalos chicos Tenemos más regalos Esa es Esa es Esa es Bueno, 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 bueno Fantástico, fantástico Gracias, gracias Vamos a poder avanzar Mucho más rápido así Eso es, eso es Porque vosotros Estaréis jugando Bastante más tiempo que yo Y esta manera Me permite reducir Mucho el tiempo amigos Compartir Siempre compartir Uff Que grandes sois Cracks Mis dieces Otro Espera Otro Venga Ya está Venga Que si no Nos liamos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar De nuestra armadura Como ya tenemos células nuevas Vamos a cambiar Por ejemplo Parasitaria Le vamos a poner ya A más dos Vamos a quitar duro Vamos a poner Parasitaria A más dos Que eso nos va a permitir Recibir más daño Y poder aguantarlo Mucho mejor A ver Que teníamos por aquí Teníamos uno de afilada Uno de tenaz Si yo quito la de afilada Y le pongo Cuando recibo A ver Inflige más daño Al recibir daño Tendría un más dos Por aquí Y tengo otra de tenaz Por aquí Vale, con más dos de tenaz Que ya tendríamos un más cinco de tenaz O sea que contra más vida tengamos Más daño hacemos Y como ahora vamos a recuperar Con parasitaria Bastante más daño Y con la onicélula glacial Pues vamos a recibir Mucho más De vida Con lo cual Está bastante bien Y lo que voy a hacer es Yo no tengo mucho polvo de aether Pero si vosotros Ya os he dicho siempre Que esto Si vosotros podéis esperar Esperar tranquilamente 121 ¿Cuánto tengo polvo de aether? 36 Venga, hasta luego Gracias Gracias por venir Nos vemos Bueno Hora De cazar Bueno pues en este caso Nos vamos a ir a Yermo Niveo ¿Vale? Podríamos también ir al desfiladero Underball Pero vamos a ir a Yermo Niveo Vamos a hacer una cacería Normal y corriente Ya sabéis que al principio No hace falta ir de pros Disfrutar con la gente Disfrutar del juego Probar cosas nuevas La Will apenas la hemos tocado Porque yo creo Que con lo que tenemos todavía No podemos hacer unas buenas combinaciones Nos estamos enfocando en tener Defensa Y todo el daño que podamos Así que ahí va la cosa bien ¿Vale? Es un ten con ten Dicho esto Ya sabéis que las hojas encadenadas Están ahora muy nerfeadas Han hecho un cambio Lo que repito siempre Daulis está en continua evolución Todo va cambiando Así que Bueno ya sabéis que Con los vídeos Que hago con la cuenta principal Pues básicamente Vamos hablando sobre todo eso Aquí nos centramos en Con lo que Madre mía Mira aquí están metidos en la cúpula Si señor Bueno Para quien no conozca Las omnicélulas Y lo está viendo por primera vez Básicamente se trata Como una habilidad En la cual vamos a lanzar Ese Ese pilón Ese glacial Llámalo como tú quieras En lo cual va a hacer Más daño Contra más vida Tengamos en ese momento A ver Vamos a coger unos de estos Vale Ahí Vamos ahí Perfecto Tenemos que cazar tres ¿Vale? No os voy a poner Las tres cacerías Porque Hay que hacerlo más cortito Que ya hoy me he enrollado mucho hablando Vale Estar atentos siempre Del vegemud De sumos movimientos Aprender No tengáis prisa Como siempre digo Vale Ahora este se suele meter en el portal Y va a intentar Mira no lo ha dejado Se iba a meter en el portal E iba a intentar Darnos un golpe Y en ese momento que sale del portal Se le puede stunear Vale Y ahora aquí viene Una cosa complicada Que es Tamear bien Ese golpe Me quieres dejar de hacer focus un momento Crack Le doy Uff Ha sido muy lento Bueno Si viene hacia ti Como venía ahora Y le lanzas Lo que viene a ser El rayito O sea el rayito El El glacial este Va bien Nos permite Ahora mismo Entre la Célula parasitaria Y glacial Me cuesta hablar Pensar Y hacer las cosas A la vez Muchísimo Pero no pasa nada Todo esto está bien Golpes fuertes Esquivamos Detrás del vegemud Para que no nos den las bolas Ahora un ataque rápido Eso es Vale Y volvemos Espera Que ahora voy a cambiar bien Venga Un, dos, tres Abre el portal Ush Vale Ahora va hacia él Va hacia él Si os subís dentro de una roca Normalmente Ahora Vale Me ha costado Meta de vida Pero Le hemos dado No hagáis esto Vosotros esquivad al principio Mira Ahora si Vamos a darle con glacial Para que nos permita Ahí Vamos a ver Que nos permita Recuperarnos de vida Llevamos un poquito Justo Vamos a hacerle un golpe fuerte Con los golpes fuertes Mirad cuánta vida nos ha subido Vale Un pequeño recurso Es aguantar a tener Para un golpe fuerte Y en ese momento Pues poder Recuperar mucha vida de golpe Eso sí Tenéis que acertar Como falléis Estáis caos Ok Bueno Pues ya tengo el primero Voy a hacer esto Dos veces más Y a darle caña Bueno amigos Vamos a acabar ya con esto Me queda el último Me acaba de meter para adentro Y tengo el A ver Tengo aquí La lanza de glacial Que le he llamado de todo Menos lanza Antes Venga Vamos Vamos Pillo 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 Sale Oh O sea Que mentira Le he dado Le he dado Y lo sabe Esto no puede quedar así Ven aquí A mano descubierta Venga Vamos 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 Venga 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 No Vale Va a salir Míralo 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 Ahí estamos O sea Eres un mentiroso La que malía hace un momento Anda que Ahora sí Vamos Te puedes morir ya Por continuar el vídeo Y esas cosas No por nada Así entre tú y yo Sabes Que solo me faltas tú Perfecto Gracias Eres un crack Así Sí Vale Pues ya está Ya tengo los tres Sin mayor dificultad Y ya está Yo creo De hecho El que más me ha costado Sino el primero Así que dicho esto Vámonos al rasgue Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a hacer las entregas Oportunas Vale ¿Qué tenemos por aquí? Una Al señor Don Gato Otra Félix Y otra Más falta Venga Vamos con ello A ver Por aquí Señor Almirante Zay Muy bien Run Recolecta Bla 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 Dame Miras Mira vale Hemos desbloqueado cosillas Para los repetidores Aún ya utilizamos repetidores Para utilizar de todo un poco Intermediario Bla 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 Cinco veces Damos un tiras cinco veces Es lanzar cinco veces Ahí la lanza de hielo La escarchita Ok Perfecto A ver Lo que hace la lanza De hielo Con la unicélula glacial Lo leís tranquilamente Y demás Esto es para que vayáis viendo Vendo Un poquito como se hace todo Pero tampoco hay que explicarlo Todo al pie de la letra ¿No? No creo que sea Excesivamente necesario O estrictamente necesario Vale Lo tenemos Investigación Golpes del vacío ¿Qué es esto? Golpes del vacío Interesante Interesante Bien Cazas de rifle stalker Ya está Esto era golpe de vacío Tampoco era para mucho Méritos de combate 40 Eso nos viene Muy bien Ok Todo lo que sean méritos de combate ¿Cuántos tenemos ya? 318 ¿Puedo mejorar el daño de arma? Uy ¿Esta cuál es? A ver Usarlo para transportarte Hacia Vale Este es para el de infligir El que a mí me interesa es Vuelta de hoja Este me interesa Y Y este también Vale Hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Bueno Y por aquí que tenemos Para hacer más daño ¿No? Una probabilidad de golpequito Y con hojas encadenadas Ahora me estoy pensando Si quiero subir esto O quiero llegar a esto Ven Hay que subir daño Chavales Por un lado Por otro Hay que subir daño Ok Ok Ya hemos gastado todos los méritos ¿Es lo que hay? Son cosas que pasan Ya iremos subiendo las resistencias Vale ¿Qué tenemos por aquí? Misiones Misiones Me interesan las misiones Vamos a seguir avanzando Con las misiones Para que no tengas ningún problema No os quedéis bloqueados en ninguna Vale Marcus nos va a dar una misión La gran nevada En amor Y buena compañía No Esta me interesa a mí Investigación sobre Behemud Entre dados Vale Ok Ok Perfecto Caza Tres cosas ¿Has puesto? Si Y esto no me interesa Nos han dado otra misión Por aquí Quiero ver cuál es El señor El señor Don Gato Gregario Flynn Rumor de tinte cuántico Los rumores Según vayáis matando a Meijemud Los línean dando Yo los activo Por activarlos Por tener una lista larga Y parecer que hago cosas Vale Es un poco de disimular Ay Como están las cosillas Vale Más cosas Más cosas Ok Ya vamos a utilizar la omnicélula Hoy Esto me gusta Importante ¿Qué necesitamos para las nuevas armas? A ver Uh Un material obtenido de cualquier Rift Stalker Vale Cazar al Rift Stalker Y que me dé La púa de Greta Que puscular Porque el resto lo tenemos ya fácil Vale Está bien Porque frenesí asesino Me gusta Me gusta frenesí asesino Vale Dicho esto ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Bueno Pues cazar a tres cosillas Eh Con el arma que tenemos Y con la equipación que tenemos Nos vale Pero ¿Puedo abrir núcleos? ¿Me has dicho que puedo abrir núcleos? Vamos a abrir núcleos Me encanta abrir núcleos Ahí lo tenemos Venga Abre un núcleo Es uno Vale Sí, es uno Pero tenemos para abrir núcleos Venga Ok Común, veloz Vale Me parece muy bien Más polvo de Aete Dame polvo de Aete Que voy a necesitar Venga Ahí lo tenemos Vale Eh Venga Vamos a por los cosillas A ver ¿En qué isla podemos cazar cosillas? Evidentemente Para que sea más rápido Buscar siempre La más baja que podáis Pero yo me imagino Que se habrán desbloqueado En estas últimas Con lo cual El Ember Main está aquí Y el cosay Está aquí Vale Que es en el nuevo En el desfiladero Ok Ok No hay más antes Con lo cual Va perfecta la cosa Pues ahora A por el cosay Se ha dicho Vamos con ello A ver Ya estamos aquí Ya llegamos Toma Esto por aquí Esto por aquí Para que sepa Que ya he venido Y ahora ya A recibir Vaya que lástima Te has ido muy lejos Quieto Bueno Te lo he dicho Vale Tú has venido Yo también Crack Vale Bien 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 Ok Ok Bueno El cosay El cosay Es un behemoth Que ataca Bastante en redondo Y con ataques directos En redondo me refiero Girando sobre sí mismo Vale Y luego tiene la peculiaridad Que se va a meter bajo tierra Y va a saltar como miura A comerte O bien se va a poner muy lejos Y te va a atacar a distancia Con unas pequeñas púas Y si se enfurece Le crecen cuernos Cosa de los behemoths Venga Ah Y pone enredaderas en el suelo Y yo voy a empezar a ponerme en serio Porque si no Veo Que pillo Una curita Gracias No hemos acumulado mucho Pues Venga Vamos a tomaros una poti Tampoco hay que alardear tanto Venga Crack ¿Ves como te ataca con un miura? Pensé que iba a salir por el fondo No sé por qué Y me lo he comido enterito Muy bien Muy rico Muy fresquito ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¡Uuuh! Casi le pillo Venga Que te hemos hecho el combo Vamos Tranquilamente Eh Eh Él nos inmuta Nosotros tampoco Si no tenemos prisa Venga Eso es Venga Colita menos Venga Ahí Rompiendo cositas Rompiendo cositas Vamos Vamos Se nota que aquí Nos falta defensa Eh Nos está poniendo el pibe Fino finos Pero nada Tranquilo Ya está Ya hemos domado la situación Venga A golpecito limpio Tan ricamente Uh Ahí has fallado Eh Con la aparición Aún ni cero la aparición Chavales Acabéis visto su efecto Salen unas pequeñas púas Debajo del suelo Y cada púa que dé Hace Que aparezca un orbe Que solo puede ver él Y cada orbe Le dará Para hacer mucho más daño Crítico Si no recuerdo mal Y yo aquí Me he emocionado A tirar eso Está bien Está bien Vamos 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 Déjate pisotones Deja tirar cosas Uy no le he dado Vale Eso sí Muy bien Muy bien Electrocutamos Perfecto Así nos gusta a nosotros Electrocutación Que la solución Adiós cuernamenta Vale Ya tenemos uno Ok Ok Así me gusta Gente Que hagáis buen trabajo Vale Ya tenemos al primero Nos quedan dos Vamos con ello Ya que estamos con la Con la Con la directora Iba a decir Con la doctora Prijani Venga Prijani Dame cositas Dame cositas Venga Más 50 méritos Perfecto 2500 rams Muchos rams Me gustan los rams Vale Y que más nos das por ahí Que más nos das por ahí Vale Perfecto Vale Tenemos para subir Un nivelillo de estos Me voy a ir Porque me dan muchos rams Pero ok McCain Y tenemos Vale Aquí con Con Topacio Bermúdez Allí lo tenemos al fondo Para que nos de Un poquito de dos limpio Aquí estamos Mr. Proper Vale Rumor de Tiente Soberano Otro rumor Venga Nada Tranquilo Y de misiones principales Que nos queda Ahora mismo Nada Ninguna Nada de nada No tenemos ninguna misión principal Vale Me imagino que La senda de Slayer Todavía no llegamos a desbloquear Por poquito La siguiente zona Así que bueno Yo por hoy La vamos a dejar aquí Ya puedo poner Alguna cosa defensiva 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 Vale Y por aquí Pues un poquito más de vida Vamos a subirle por aquí Ahora un poquito más Un poquito más de vida Al asunto Vale De curación Estamina Aguante Nada Vamos a subirnos un poquito De curación Vale Porque es poquito Nos lo permite Y vamos subiendo un poquito De vida Que nos va a ir viniendo bien Bueno pues Dicho esto Lo vamos a dejar Por aquí Yo creo que En el siguiente Por cambiar un poquito Nos vamos a enfocar En lo que viene a ser La Cosa gratis Cosa gratis Cosa gratis En lo que viene a ser La parte de las escaladas El ir subiendo Poquito a poco Haré unas cuantas escaladas Iremos subiendo niveles E iremos viendo Pues bueno Un poco He estado haciendo alguna Para ver si farmeaba Algún Vegemude en concreto Pero bueno Tampoco nada del otro mundo Iremos viendo un poquito Pues el tema De las escaladas Como ir enfocando Los puntos Que le vamos a ir dando Y poquito a poco Pues ir subiendo Para poder ver Todo el contenido Ampliamente Dicho esto Nos vamos por aquí Lo dejamos con Arcandrium Muchas gracias Por la miniatura Muchas gracias a todos Por estar por aquí Somos al final Más de 2000 Una autentica locura Vamos subiendo Poquito a poquito Y que a veces Llegamos a más gente Para echarles una manilla Así que espero Que tengáis una feliz salida Y entrada de año Y nos vemos En el 2022 Adiós Chao 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 Chao